Cuando nos hemos pasado en grande, ha sido algo realmente estupendo. He podido ver el cielo, la mierda y la mierda, y yo algo de grande estupendo. ¡Ahí va! Pero ahora le tengo que marchar. Mira, la señora de la casa está recogiendo ya las casitas, los platitos, los azucarillos y las cucaritas del té. Y ahora se pasará para dentro de casa. Y yo tengo que ir en este carrito, y tengo que volver a la biblioteca, y tengo que volver a la seguridad de mis hijos. Pero jamás, jamás olvidaré esa aventura, de verdad. ¡Oye, Guillermo! ¿Por qué? ¿Por qué no te esperas un poco? ¿Por qué no te vas mañana, Guillermo? Porque la señora de la casa saca todos los días del té, y todos los días lo vuelve a guardar. Es verdad, me puedo ir cualquier otro día. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? ¿Qué es cierto? Hace un año. ¿Puedo quedarme? Un día más. ¡Es claro! ¡Venga! ¡Eseñame ese condito que no hay en el conto que no hay en el conto que no hay en el conto que no hay en el conto.